Dado que las ayudas POSEID se abonan a finales de junio, que son las entidades bancarias las que puedan anticipar a sus clientes parte de las ayudas de POSEID para inyectar liquidez. Esa es la idea de este acuerdo, de manera que facilitemos que lleguen esas ayudas antes al sector.